Estoy enamorado Lo que haría si tú me quisieras dejar Y seguro moriré Y olvidarte no podré Seguiré por siempre enamorado de ti Pero lo que estoy sintiendo por ti No imagino nada Nada sin ti Sin tu amor estoy perdido Soy un pájaro sin nido Soy la calle que se moja Soy el cielo que se cierra Sin tu amor yo no soy nada Si no tengo tu mirada Yo me hundo en el aviso Por el tiempo de ser vivo Sin tu amor Estoy enamorado Estoy enamorado hasta los huesos de ti No imagino ni un minuto estar sin ti Y que lindo es el amor Cuando no existe el dolor Y yo sigo siempre enamorado de ti Pero lo que estoy sintiendo por ti No imagino nada Nada sin ti Sin tu amor estoy perdido Soy un pájaro sin nido Soy la calle que se moja Soy el cielo que se cierra Sin tu amor yo no soy nada Si no tengo tu mirada Si no tengo tu mirada Yo me hundo en el abismo Por el tiempo de ser vivo Sin tu amor estoy perdido Soy un pájaro sin nido Soy la calle que se moja Soy el cielo que se cierra Sin tu amor Sin tu amor Y por el tiempo de ser vivo Sin tu amor